Hola amigos y bienvenidos a otro video y como están viendo en el titulo del video de hoy tenemos mas a One Piece Game para el canal y en este caso con noticias porque nos avisaron que va a salir una nueva actualización de la Gear 4 Bounce Man en la One Piece Game asi es amigos tenemos una nueva fruta o van a retrabajar esta fruta que es la Bounce Man de la Gear 4 basicamente desde hace unos dias estan sacando los sneaks de una nueva fruta que es la Gear 4 Bounce Man Revamp osea que le estan haciendo de nuevo otra vez como ven es esta que se ve actualmente en el juego pero en unos dias es mas hoy la van a actualizar para que salga diferente y retrabajada como ven si nos vamos al discord oficial de a One Piece Game aqui estamos como ven aqui dice en si nos vamos a sneaks el primer sneak que nos dieron fue hace 3 dias y nos mostraba el nuevo diseño de la Gear 4 Bounce Man que como ven la comparamos al actual y pues nada que ver osea este no tiene casi efecto no tiene cara no tiene lo de la cicatriz aqui pero pues lo comparamos como nos dijeron en el sneak de ahorita y como ven es este que tenemos aqui señores es el nuevo Bounce Man como ven pues se ve diferente y mas trabajado despues tenemos aqui la transformacion osea un sneak de la transformacion como ven nos metemos aqui y aqui estan los movimientos y asi se va a ver la nueva Gear 4 Bounce Man como ven se ve mas trabajada con mas detalle y pues con las cosas mas importantes es basicamente un sneak rapido pero hoy nos subieron hace de hecho una hora nos subieron el nuevo sneak que son todos los movimientos que va a tener esta nueva Gear 4 Bounce Man vamos a verlo como ven aqui esta la transformacion nos dice que va a haber una nueva era todo esto lo puedes encontrar en el servidor de Bounce de a One Piece Game por si te quieres meter pero aqui esta la nueva Gear 4 Bounce Man como ven sus movimientos ahora tienen click osea no ocupas hacer daño al hacer un movimiento como ven ese es el nuevo culverine que es cuando lo estira ahi esta el primer golpe como ven los movimientos son estos simplemente son los que ya teniamos pero re trabajados y con mucho mas daño van a ver como paso con la Gear 5 osea la hicieron muy rota asi que va a pasar lo mismo con esta fruta aqui esta el nuevo Kong Gun que es este vamos a adelantarle un poquito despues tenemos el Gatling que es el que da muchos golpasos ahi esta pero como ven ahi te lo vamos a comparar con la Rover Gear 4 actual que tenemos en el juego pero como ven esta mostrando todos los nuevos movimientos es el Gatling ah no tenemos el Bounce Fly pues se queda el ultimo el Bounce Fly pues como ven cambio por su animacion el cuerpo se queda igual pero esto se ve como de fuego como un hacky asi que esta bien y aqui esta el ultimo movimiento que es el Over Kong Gun que es el mas fuerte de esta fruta y con esto terminariamos la Gear 4 Bounce Man pero ahora comparandola con el juego que es esta que tenemos aqui tenemos el Kong Gun ahi esta el Organ Gun que es este que mostraron ahi pero con un solo golpazo el Bazooka este lo quitaron no se si que le paso pero bueno el Bounce Fly basicamente asi se ve como ven se ve como mas basicos simplemente sale unos circulitos y las patas ahi y por ultimo el que les digo que es el mas fuerte de esta fruta es el King Kong Gun al usarlo ahi esta y como ven lo comparamos y pues nada que ver osea lo mejoraron bastante pero no solo esto sino que con esto ya sabemos todo lo que va a pasar para empezar van a poner por 5 de Gears asi que si quieres obtener una Gear 5, Gear 4, lo que sea intenta conseguirla ahorita porque van a meter 5 de probabilidad osea si una es de 1% pues la van a tener y ahora vas a tener 5% asi que eso en definitiva intenta conseguir cualquier Gear que tengas y ademas de eso como paso con la Gear 5 que la hicieron mas fuerte esta fruta la van a hacer mucho mas fuerte asi que va a tener mucho mas daño mas velocidad mas todo asi que yo le recomendaría que la intente conseguir no se si yo supongo que va a ser como la Gear 5 que va a ser gratis y algunos movimientos van a ocupar como gemas asi que te recomiendo conseguir gemas la Gear 4 lo que sea lo que te falte porque esta actualización te lo aseguro que va a ser una de las mejores para la Gear 4 asi que esten preparados porque hoy en cuanto salga les subiré un video de la actualización asi que no se preocupen pero si amigos este fue los Snicks de la Gear 4 Bounce Man si tienes alguna duda o comentario o quieres decir algo de la fruta déjalo abajo en los comentarios y si te gustó el video un like en la descripción me ayudaré bastante porque estoy intentando llegar a los 15.000 suscriptores que es una gran meta para mi y un saludo en especial a Juanes y a Monsivais que fueron los que me saludaron en el anterior video asi que un saludo a ellos y eso fue todo y espero que les haya estado bien nos vemos a la proxima adios